Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. Representante alguno de la Intendencia de Artigas participó de la actividad de Mundo Afro atendiendo a la invitación realizada. La referente de Mundo Afro Artigas, Marita Sousa, expresó su malestar. Por parte del gobierno departamental, no veo a nadie. A pesar de que se entregaron las invitaciones, ¿verdad? Tanto de Cultura como en el Ejecutivo departamental, no hay. Hay sí, está sí presente el nuevo presidente de la Junta Departamental, pero de la Intendencia Departamental no, no hay nadie. Es así que nos está diciendo todo, me parece, ¿no? No sé expresar tal vez bien lo que siento, ¿verdad? Ah, siento tristeza porque no tienen en cuenta todo esto. Y bueno, cuando hablaban de las diferentes actividades culturales que se hacen desde el Departamento de Cultura, para nada nombraron el mes de la afrodescendencia. Y lo saben, ¿verdad? Insisto, no se cumple con la cuota establecida por ley para contratar afrodescendientes. Y bueno, eso es, cada institución pública debe rendir cuentas de si cumple o no esa ley, ¿verdad? En cuanto a la Intendencia Departamental no sabemos. No es la única del país, pero es una de las que no informa sobre ese 8% que debe ser, que es ley y hay que cumplirlo, ¿verdad? No es la única del país.